En uno de los más bonitos y seguros fraccionamientos de la Ciudad de México, Cerrada del Carmen, frente a Rancho San Francisco, Inmobiliaria Nabel tiene el gusto de poner a su disposición esta espectacular residencia. Un verdadero oasis dentro de la ciudad. Con un jardín de revista. Espacios amplios y muy generosos que utilizan de forma magistral la luz natural para lograr ambientes inmejorables. Un gran proyecto del arquitecto Jaime Regules Orbezo. Con los mejores acabados en todas las áreas de la casa. Ventandía, puertas, pisos, techos, etc. Madera de salam y mármol importado. Un inigualable baño y vestidor, así como acceso a su jardín y terraza, hacen de la recámara principal una verdadera Master Suite. Para quien sabe vivir. Todas las recámaras son realmente espectaculares. Además, la residencia cuenta con califacción hidrónica, iluminación por LEDs, áreas de servicio y lavado, cuartos de huéspedes y todo aquello que una propiedad de esta categoría debe tener. Comuníquese con nosotros y no se pierda la oportunidad de adquirir esta valiosa casa que tenemos para usted en Inmobiliaria Nabel.